9 con 3 de esta mañana, territorio de C9 a las 9, estamos contigo ya en minutitos. Vecinos del barrio Guillermina de la ciudad de Mariano Roca Alonso reclaman por el pésimo estado de sus calles. Además, también alzaron la voz ante la falta de canalización de agua. Dicen que son víctimas de la disidia municipal. Varios vehículos, entre ellos un camión repartidor, se vieron involucrados en un choque registrado en el barrio Laurelte de San Lorenzo en la madrugada de este viernes. Pese a los importantes daños materiales, no hubo heridos de gravedad. El incremento es del 63% y pasa a ser de 3,06 dólares a 4,98 de la moneda americana. Este aumento repercutirá de manera directa en los valores de los productos importados. De esta forma, Argentina anuncia la suba del peaje en la hidrovía. El anuncio fue hecho por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su discurso despertino. Declaró el jueves que Ucrania y sus socios están trabajando en nuevos acuerdos de seguridad internacional. El anuncio fue hecho por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su discurso despertino. El primero del mes de agosto. Envistar la información. Esta interi hoy, así que prepárate. En instantes con Amalia, vamos a hablar de esto que pasaba en la ciudad de San Lorenzo. Terrible el accidente que se daba entre dos vehículos de manera directa y otros tantos de manera indirecta. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cómo están las víctimas? Ya en minutos. Y ya en minutitos más vamos a estar hablando de este nuevo esquema de vacunación. Atención mamá, papá, porque te van a llamar a decirte, esta vacuna le falta a tu chiquito, vení, que ponele. ¡Atención mamá, papá, papá! Y entre otro de los temas, está hermosa esta playa de fútbol, para jugar fútbol, en la ciudad de San Antonio. ¿Cuánto les va a durar? Es mi pregunta. Ojalá que lo cuiden realmente y que otros lugares se sumen con esto. Y te vamos a mostrar completito cómo ya están disfrutando. Ya en instantes. 9 con 7 de esta mañana, ¿cómo están? Bienvenidos a C9 a las 9. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, María, ¿cómo te va? El saludo para la gente que está del otro lado. Prende tu lamparita con esos cachiporros. Suena la lamparita. ¡Je, je, je, je! No sé nomás dónde está acá el interruptor. Va a bajar la luz. ¡Ta, ta, 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 ta! El querido amigo Coco, ¿se puede? No podemos quemar las luces. Mentira. No, no, se van a quemar las luces. Una ave. Ah, ¿dónde está? A ver. Una ave minte, ¿cómo vamos a hacer eso? Pásame, ¿dónde está mi...? Mira, voy a prender. ¿Fuera de tu celular? Esto no se hace. Entonces, tenés lo de Daddy Yankee que dice, celulares, celulares, de lado a lado. Celulares, celulares, de lado a lado a lado. Una otra de Rafa del inicio. A ver, ponen en 5 los niveles de tu linterna. ¿Cómo eso? Y ahí contiene el nivel. El mío lo tiene. Esa era pobre. Esa era pobre. Ahí está. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Ese te la dan palita, Mare, dale! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! Bueno, hoy es viernes, señora, señor, viernes, Rorud. No estamos locos. Estamos viendo más hoy de energía. Para que dejas pagar mí. ¡Pum! Para arriba. Hoy juega la selección. Este no podemos mantenerlo acá. Cada tanto vamos poniendo. ¿Verdad? Yo creo que sí. Sí. Y si no tenemos la tricolor, su compañero vino vestido hoy con rojo, blanco y azul. Le podemos pedirle ya al jefe que nos preste un ratito la camiseta y nos ponemos. Pero súper bien, claro que sí. Un ratito por lo menos ya vamos a usar. Vamos a colocarnos ya esto que es nuestra segunda piel porque a la una nosotros tenemos un partido sumamente importante para saber si avanzamos en los Juegos Olímpicos. Y vamos a compartir ya los datos de la dirección de meteorología porque mi compañero está a punto de quedarse sin voz. No se me dieron cuenta. Está ahí el parlante, está más o menos, pero la energía está. Mielo, algo te iba a conseguir ya nomás. Y no sé, algo para... Porque el lunes venís como sea. Inyectame lo que sea, Amalia, para sentirme mejor. Bueno, vamos a compartir los datos. Y un poco. Ay, qué chuchis. Qué lindo. Ay, mía, Amalia, la hay 4x4, le doñemos en da y dan la fila. Se está ubicando. Pero prendió su luz y le hizo así con su mano. Ese que se mete nada más lo que es un problema. Ese es difícil, ¿verdad? Le bocino yo. Ya, oso, sopamos la de bocina para igual bocina. Dios ame, por favor. No, tranquila, ¿no? Bueno, vamos a compartir los datos que nos marca la dirección de Metrológica. La temperatura actual, la sensación térmica también es de 26, la humedad 39% y el viento sopla a 24 kilómetros por hora. Vení, Mili, que esta mañana las máximas van a rondar los 32 grados. Ya para la tarde, una mínima de 32 con una máxima de 35. Vas a poder ir a caminar en el parque, Mili. Espectacular va a estar. No vas a tener tanto calor. Y para la noche, una mínima de 26 con una máxima de 31 grados. Vamos al extendido también, por favor. A ver, sí. Para mañana sábado, una mínima de 24 con máxima de 35. Soleado. Para el domingo, hay probabilidad de lluvias. Con mínima de 22 y máxima de 30. Ya para el lunes, una mínima de 21 con máxima de 29. Y para el martes, una mínima de 21 con máxima de 30. Platita circulante, claro que sí. Principalmente esa del extranjero. Te quiero contar cómo está el dólar, el euro, el peso y el real. Y el último tiene que ver con, evidentemente, la imagen de fondo entre Paraguay y Brasil. Foz de Iguazú, para allá, hacia este lado, Ciudad del Este. Dólar en compra, 7.470 guaraníes cada uno. En la venta, 7.520. El euro en compra, 8.150. En la venta, 8.500. Peso argentino, solo 5 guaraníes en la compra. En la venta, 6 guaraníes. Y cerramos con datos del real. Compra, 1.280 guaraníes. De la unidad, en la venta, 1.330. ¡Gracias! ¡Gracias! Otra medida de fuerza de gente en el IPS, Nata. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno. ¿Puedes casar? Yo sé casar. Sí, muy buenos días, compañeros. Estamos aquí en el IPS Central, donde podrán observar, se está llevando a cabo una nueva manifestación de pacientes oncológicos. ¿Puedes comentar un poco la situación también en este hospital? ¿Son pacientes de aquí? ¿Hay o no faltantes medicamentos? ¿Sigue pendiente de esto por parte de Salud Pública para los asegurados? ¿Qué tal? Buenos días. Y una vez más, llegamos hasta esta instancia para exigir los medicamentos. Sí, hay faltantes. Tenemos ahora mismo en oncología 10 medicamentos faltantes. Están en stock cero, los más costosos. Aparte de eso, tenemos otros cuatro que se suman a un estado crítico, o sea, que está por terminar. Y como bien ya es de público conocimiento, estábamos con las mesas de diálogo con el gerente de salud, que eso nos abrió el doctor Brites. Y fue una pérdida de tiempo, porque era para no decirnos directamente qué esperemos. Nos alargaban, o sea, ya venimos casi dos meses. Yo soy la que está participando en esas mesas, pero no avanzamos en nada. Son 10 medicamentos que hace dos meses no están disponibles. No hace dos meses, ya desde fin de año que estamos con estos faltantes. A eso súmenle que una paciente se fue a comprar ahora para entrar a su quimio jeringas. Eso es el colmo de los colmos. Y PS no tiene jeringas, no tiene insumos básicos. Y a todo esto súmenle la falta de medicamentos. Oncología está hecho un asco. La limpieza le tiene a esta gente como si fueran ellos nada. Ellos son pacientes vulnerables que hay que cuidar. Y cero limpieza, cero control. Por parte acá de la Dirección de Apoyo y Servicios, también que no se van a controlar. Esta gente está abandonada. Súmenle oncología pediátrica también. Y después todos los que siguen, porque no solamente nosotros estamos pasando mal acá en Atanael. Son todos los asegurados. Los faltantes suman y siguen. Hay pacientes que, digamos, se ven en cierta manera interrumpidos al tratamiento de quimioterapia porque no hay el medicamento. Claro que sí. Justamente le pasó a una compañera, la señora Ana Moreira, que está acá. Ella vino para hacerse su goteo el día de hoy con Pembrolizumab. ¿Y qué? ¿Con qué se encuentra? Con que no hay. Ayer le averigué había 15, ahora no hay. Y eso quiere decir, volvés a interrumpir. Me subí a primera hora a preguntar, ¿verdad? Por los medicamentos. ¿Y qué me dicen? Que el 18 de agosto se estaría entregando la siguiente tanda. O sea, ahí ella ya vuelve a alargar ese tiempo. O sea, tiempo es lo que ella no tiene esta gente. No pueden seguir esperando. Brites promete, no cumple. El gerente de salud es la misma cosa también. A mí yo en lo último me dijo que él no tenía la solución en la gerencia de salud para nosotros. Así está la situación. Lamentable. No puede ser que estos pacientes se vayan a comprar jeringa ahí enfrente para venir para que se le haga un procedimiento. Decime si eso es justo. Siendo que puntualmente el descuento llega. Claro, a todos ustedes también, ¿verdad? Pero para que ellos pongan su parte, para que ellos cumplan. Eso no hacen. Te puedo decir ayer un ejemplo. Hay pacientes que están esperando hace meses ya su palvo ciclipo, que ese ronda por los 34 millones, una quimio oral. Una paciente que está también por acá, tenía vía amparo judicial, todo a favor, todo en regla. IPS ayer recién se pone a buscar el Ministerio de Salud. Eso no es lo correcto, que IPS teniendo dinero vaya a mendigarle al Ministerio de Salud. Trabajo para 30 pacientes. ¿Y los otros qué hacen mientras? Esperan de vuelta. Yo tuve un compañero que en la manifestación anterior me acompañó ahí, que es el profesor Lidio, de 39 años, que falleció por la falta de medicamentos. Así es. Voy a llamarle a la señora Ana para tener también su testimonio. Esta persona que vino para hacerse su tratamiento de quimioterapia y según refiere, no había el medicamento disponible y finalmente va a tener que postergar nuevamente lo que es su quimioterapia. Señora Ana, antes que nada, buenos días. ¿Podés contarle un poco cuál fue tu situación, verdad? Es cierto que no había el medicamento que tenía que utilizar para tu limioterapia. Buenos días, realmente hoy yo llegué muy temprano con la esperanza de recibir esa medicina, que es lo que nos corresponde y llego y la noticia que no hay. Igual la doctora me preparó ya todo, como se dice, la receta para recibir cuando haya pregunta en farmacia, me dijeron. Me acerco en farmacia y farmacia dice que la jefa tampoco sabe cuándo. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir más que le digo? Le ruego a Dios por mi vida, por la vida de todos los paraguayos, por nuestros gobernantes también, que nos dé esa sabiduría para saber cómo solucionar esto. No, porque hoy nosotros estamos aquí. Yo no sé mañana si no te va a tocar a ti o a uno de los que están aquí, porque esto duele, es muy difícil, esta enfermedad te agota mucho, te debilita. Es una droga muy fuerte lo que recibimos y todo por querer vivir. ¿Usted de dónde viene y hace cuánto que está siguiendo su tratamiento aquí? Yo vengo de Luque y hace dos años que me apareció este mal que de repente ni el nombre quiero pronunciar y justo me tocó a mí en la lengua, hasta me dificulta un poco hablar, pero con la ayuda de Dios llegué a hablar otra vez y siguiendo el tratamiento aquí, porque esto es lo que tengo. Me imagino que para vos es difícil también venir de Luque, no sé si venís en colectivo, si te traen, pero es todo un trayecto teniendo en cuenta que te debilita también hacer este tratamiento. Todo es costoso, aunque tengas tu medio propio, tenés que cargar el combustible, el combustible está caro, si no tenés que venir en bol, en colectivo no podés subirte con este estado y después de eso está otra vez el peligro de lo que te asaltan. Ese es otro tema que así se le deje estar saliendo temprano por el temor que no podés estar en la calle, ni en tu casa, ni en tu auto, ni caminarlo. ¿Se vio alguna vez interrumpida tu quimioterapia a causa de que no había medicamento acá ni pese? Se vio interrumpido, esta es la tercera ya, la tercera ya que estoy, que no hay y no recibo y después de vuelta otra vez cuando hay que tenemos que correr todos para venir recibiendo. ¿Cuántos meses pasa para que haya ese medicamento sin que vos hagas? La más larga fue casi de tres meses, casi de tres meses. ¿Cuántos meses pasa para que haya conocido? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses pasa para que haya conocido? Moreira, yo soy Ana Moreira, tengo 67 años. Bueno, es tan solo uno de los relatos que logramos recabar también aquí en esta manifestación, Amalia y Marcelo. Imagínense, 67 años la señora Ana Moreira, paciente de Luque, paciente oncológica aquí del IPS central y es la tercera vez que viene para hacerse su quimioterapia y le dicen que no hay el medicamento. Se posterga el tratamiento y fíjense que la espera más larga que tuvo fue de tres meses para que haya el medicamento y pueda continuar con su quimioterapia. Una persona que aportó a lo largo de su vida, se le descontó el porcentaje que va justamente para el seguro del IPS y hoy tiene que pasar esto a sus 67 años. La falta de medicamento, el deseo de vivir a sus 67 años y el tiempo que muchas veces no está a favor de una persona que padece de la enfermedad tan letal como el cáncer. Es lo que hoy les lleva a manifestarse, alzar esta voz de protesta ya para que llegue a las autoridades prácticamente en un clamor desesperado, demostrando sus ganas de vivir. Realmente, Nata, realmente y qué triste que tengan que continuar con esto, con estas manifestaciones y que no se les dé una respuesta en un 100%. Gracias, gracias por este contacto, Nata. Hasta luego. Se viene la segunda capacidad. El 8530-0109 está más que habilitado, Amalia. Es más que habilitado para que se comuniquen con nosotros. Por fin Melissa decidió volver a habilitar el WhatsApp. Exactamente. Porque a ese día no le leemos a nadie. Y en el día del amigo no le leemos a nadie. No le leemos a nadie. No. No, si hicimos nuestra consigna del cambio de luz. Ah, no, no, es cierto el cambio de luz y leímos unos cuantos mensajes. Hermosa está quedando la señora más de lo que ya es luego. La que estaba tejiendo su... La que estaba tejiendo su... Sí, yo ya vi una previa. Ah, qué buena. Sí. Y encima dice que nos mira todos los días, pero la sorpresa la va a dar de Yanira recién la otra semana. No quiero espoilar mucho lo que va a hacer de Yanira. O sea que vamos a tener entonces lo que fue el sorteo, el antes y el después y la presencia de esa persona. No, lo que pasa es que ganó un señor también y parece que el fin de semana se va a ir con el señor a hacerle el cambio de luz. Qué espectacular. Así es que genial realmente. Decía Melisa, vamos a leer el WhatsApp. Sí, vamos a tener justamente los mensajes 8530-0109. La gente que ya está enviando ya lo que tiene que ver con sus quejas. Dice, buen día, dice María. Por favor, si pueden publicar desde ayer al mediodía, estamos en... Ay, na, 24 casi oleari. ¿Le podemos llamar a la gente del Andes? Llamen a poco, por favor. 24 proyectadas casi oleari. Yo le puedo decir también 15 proyectadas casi a Estados Unidos, pero dice que ahí tienen, ¿cómo se llama? Trabajos programados. Sí. No sé nomás dónde avisaron, ¿verdad? Pero ellos dicen, una vecina lo que sabía. Sí. Y dijo, dice que hasta las redes no vamos a tener luz. En Guarambara están haciendo lo mismo y nos llegó un papelito en casa. ¿En serio? De 7 y media de la mañana a 5 y media de la mañana. ¿Y vos tenés todavía ese buzoncito, o qué? O como tiraron ahí en tu patio. No, dejaron por el tejido. Doblaron el papel y dejaron en el tejido. Porque en casa hay ese buzoncito y pues nadie lo no ve. No sé la verdad, Amalia. Incluso dicen que son tres años de duración de estos trabajos. ¿Qué? Tres años. Pero no sé si es que a lo largo de tres años te van a cortar varias veces o va a ser solamente una vez. Habría que hablar un poco con la gente del Andes de eso. Habría que hablar. Porque es un consorcio tercerizado. Andé que me plagué. Para saber bien cómo es lo que es la historia. Y yo estuve en esa disyuntiva ese día del corte de luz. Dije, ¿qué es más importante? ¿El agua o la luz? Y dentro de todo me quedé con que no se te corte el agua de por ahí es lo más... Y yo creo que depende del horario, Marcelo. Depende. Porque si vos me decís, te quedás sin energía a la noche de madrugada y con esta temperatura... Ahí se complica. No sé. Con este calor... Viste que no hace tanto calor. Ah, eso sí. Eso sí. Que en enero, por ejemplo, te dejen sin energía, no. Para quemar todo. Eso es cierto. Pero sin agua en esta época, no lo sé. Y es difícil, la verdad. Porque cuando tú no tenés agua, tenés que ir a buscar de vuelta el bidón de 10, 15 minutos. Claro. Para eso sí. Yo digo que si de madrugada estás sin agua, por ejemplo, va a pasar desapercibido. Pero durante el día... Ahora sí te levantás y abrís y sale todo con suciedad, ahí sí ya vas a querer enojarte. Es muy difícil, la verdad. Así que la gente puede comunicarse al 8530-0109, temas varios hoy en nuestro WhatsApp. Le llamamos, le estamos llamando a la gente de la Andes, ¿sí? A ver, buenos días. Quisiera hacer un reclamo a través de ustedes mostrando la pérdida de agua servida. Que ya es imposible aguantar el olor desde hace 27 días y con reclamos insistentes. A los dos los tenemos que llamar. A la SAP sin respuesta. Se puede lograr una posible solución. La dirección es teniente coronel Ramos. Lo mapa está atrás mismo. A mí me va a fumarse hacia tu valle. Hacia mi barrio, sí. Mismo de la ex caballería, dice. Desde ya, muchas gracias. Bueno, la gente que está ahí entonces de la SAP. Qué horrible. Casi un mes con cloaca pura y dura. Bueno, puedes enviar un videíto si tenés. Así le pasamos directo. Buen día. Aquí tres columnas de la luz no funcionan. Creo que los Chespi reventaron. Es súper oscuro a la noche. Hace siete meses que estas columnas están sin luz. Dice, por favor, ande. Carretera de López y Jack. Balanza. Balanza. Avenida sin luz. Peligro, dice. Esto sería Carretera de López. Ah, hacia un conocido colegio. Sí. Dice Puerto Paula. Bueno, entonces ya aparentemente los adictos al crack hicieron de la soya. Así que, por favor, vayan a la gente de la ANDA a corroborar esto. Buen día. No es justo. Así que nos hagan los de la ANDA encima. No te perdona nada. Y hoy ya vienen ya otra vez a controlar para cobrar ya otra vez. Y te cobran lo que ellos quieren nomás. Ni el aire se usa y cobran muy caro. No, realmente en la zona de Barrio Obrero dicen que van a hacer algunas mejoras. Yo vi que había algunas columnas y demás que estuvieron ahí durante semanas en el paseo central. Y por lo visto ahora decidieron hacer el trabajo. Ojalá funcione realmente. Así es que también mucha fuerza para toda la gente que va a tener que pasar esos días así. Hola, buenas. Soy de Areguá. Una pregunta para Denis y Ricardo. ¿Cuándo van a enterar las calles de Areguá? Desastre. Lleno de basura. Ciudad de la Frutilla y la basura. Vengan a recorrer Areguá. Qué pena realmente. Areguá es un punto hermoso de central Amalia. Totalmente. Calculo que es el intendente y el gobernador, ¿verdad? Sí. Denis Litchi el gobernador y Ricardo Estigarribia... No, al revés. Ricorti arriba el gobernador y Denis es el intendente. Quería comentarles que ya otra vez le robaron a una señora su celular acá en Capiatá. Dice Ruta 1. Entrando a tres cuadras de la ruta en la calle Gobernador, irá la demasiado ya. Roban en la calle en la moto. Vienen los ladrones. Dice que le apretó con un cuchillo a la señora y le sacó su celular. Esto pasó el miércoles a las 3.25 de la tarde, en pleno día y por acá nunca más pasa la policía. Desde este canal, muchas gracias, ya vinieron acá pronto. Bien, tengo un video que me pasó en la vecina. Si nos puede compartir, no hay problema, señora. Muchas gracias. Pásanos el video, vamos a tener también un buen día. Saludos desde Madrid, Leganés. Estamos viendo el programa Co, Cor, Mar y Karim. A ver, vos subís un poco. Marcelo. Llamálenla un poco. Llamálenla un poco. Llamálenla un poco. En Madrid, Leganés. Sí, en Leganés. George, Mar y Karim. Exactamente. Queremos hablar con ellos para saber qué desayunaron hoy ahí. Su experiencia. Porque acá estamos organizando un desayuno purete. Mira, una sola vez te cortan y te hacen un trabajo excelente. Acá en Barrio San Pablo quedó hermoso. Gracias, gracias por eso. Entonces te cortan solamente una vez y enhorabuena entonces el trabajo bien realizado. Ahora que es lo que siempre esperamos. Buen día. En la ciudad de Areguá, nuestro barrio Conávica, Copemí. Desde Navidad no funciona el alumbrado público. Pusieron hace como tres meses y duró un día, literal. Hubo baja tensión y se quemó de vuelta. Y mensualmente nos cobran el alumbrado. No es justo porque ya atropellaron animales por la falta de luz. Ojo a la gente de la Andes, por favor. Si cobramos, gente, hagamos honor a esa plata y honremos el servicio y la confianza. Buen día, Amalia y Marcelo. Ayer la examen nos dejó sin agua, sin ningún aviso, en zona norte de Fernando de la Mora. Y cuando repusieron vino un tuyuputa asqueroso. ¿Esta es lo que vos decías, Amalia? Sí. Cuando el agua viene con barro. Se te tranca toda la ducha, desastre te hace. No, es un drama. ¿Y qué calidad de agua estamos hoy consumiendo? Sí. Cuando lo hacemos del grifo, de la canilla, de manera directa, es difícil, es complicado. En casa de mamá, por ejemplo, está el filtrito. Sí. El que está al lado de la canilla. Y cuando se hace la limpieza, ni te cuento todo lo que uno encuentra en ese filtro. Dice que ese es muy útil, Marcelo. Sí, es súper útil. Y hay un material del cual recomiendan también los médicos empezar a poner para evitar también la contaminación. Es un tema interesante, de qué calidad de agua estamos consumiendo. Sí, es medio costosito nomás eso para poner. Sí, es medio costoso. Sí, hay accesibilidad en cuanto a las cuotas y demás, pero igualmente no es muy barato. No, no, no. Así es que hay que invertir en eso. Hay más mensajes, 8530-0109. La mayoría de lo que estamos leyendo es inseguridad y queja contra la ANDE y la ESA. Tengo hambre, Yayo. Y bueno, y de ese momento. ¿Te parece si tomamos un cafecito o algo? ¿Cómo no? Por favor. Un café real, literal. Ya está. Un café de reto. Buen día. Les estoy viendo desde el barrio Molino de Luque. Soy Nidia Ojeda, excelente el programa. Gracias, Nidia. Gracias, Nidia. Muy amable. Seguimos con la lectura de mensajes. La gente que se está comunicando, 8530-0109. Dice, buen día. ¿Le puedes mandar saludos a mamá? Claro que sí, a tu mamá. Mandarnos el dato para poder justamente ya saludarla de manera directa. Escriban. La gente está diciendo lo siguiente. Hola, quería mostrarle un video donde la gente de todos lados vienen a tirar basura en la comunidad y las autoridades no hacen nada. Soy de Areguá, del barrio Costa Argentina. Tenemos ya tres o cuatro mensajes de la ciudad de Areguá hablando de calles en mal estado, de inacción de las autoridades y ahora lo que tiene que ver también con aparentes vertederos clandestinos. Gente que viene de otras ciudades o que va de otras ciudades a Areguá para tirar su desecho. Qué mala costumbre de salir a trasladarle tu problema a otra gente, ¿verdad? Buen día, saludos desde Alemania, dice. A que yo soy su amor platónico. A que pega. Dice mi amor platónico a Malia cuando esté en Paraguay me iré a visitarle. Soy Jesús. Muy bien. Besos para Jesús. Gracias. Y el pico está en Alemania realmente. A ver si está en Alemania realmente. Su número. O está en... O está en alguna calle de Alemania. Y no sé. Con nombre de Alemania. Y... No sé. Bueno, hasta Alemania saluda. La gente que está comunicándose. Se llama Paola Lucena. Ah, la mamá que te quería que se le salude. Besos a doña Paola Lucena. Marce está ya complicadita su garganta. ¿Qué pasa? Soy de Cañada, San Rafael de Cebra. Sí. Váseo rápido, cosa caro. ¿Vos sabés que a Malia ese tema de la... Ya tomar, míntete. Es complicado porque a muchos compañeros lo sentí así. Que están con esa garganta así que te pica y demás. Y es cosa del ambiente. Está muy sobrecargado todo. Y vos lo viniste también medio falladito. Te iba a regalar mi manzana. Con tu garganta. Pero no. Kiara, sácanos de esta, por favor. Tu cara era práctico, te prometo. Es complicado. Y conté que es viernes y que es mi compañera. Hace 15 años trabajamos juntos. Amalia, chao. Kiara, estamos contigo de Tupi. Adelante, ¿cómo te va? Tupi. Tupi, Tupi, Tupi. Los últimos minutos de voz de Marcelo, Kiara. Hola, Malia. Hola, Marce. ¿Cómo están? Y eso que a mí esta semana no me empezó a salir la voz. Y estoy todavía así. Con algún gallito también de por medio. Claro, sí, señora. Pero es cierto lo que decís. Marcelo ya vino fallado. Así que no hay nada. Mucho que hacer por él. No hay. Así que... No me defiendas, Kiara. Gracias, gracias. Qué guapo. Está bien. Bueno, los que no fallan son los chicos de Tupi. Porque estamos hoy. Arranca oficialmente el Agosto de Líquida. Y quiero que Amalia vea que Vale tiene acá sus brillitos. Y me convenció para que yo también tenga el look de las chicas de Tupi el día de hoy. Así que estamos todas lookeadas para vivir esta gran fiesta. Ya está Tupicito. Valeria, de vuelta. Gracias por recibirnos. Y arranca oficialmente hoy el Agosto de Líquida. Por supuesto que sí. Hoy arrancamos oficialmente el Agosto de Líquida edición 2024. Aquí en el Salón de Ventas de Tupi. Y te cuento que desde muy tempranas horas los clientes ya se están acercando a aprovechar y a disfrutar de todos los beneficios increíbles acá en el Salón. Hoy, antes de que abramos las puertas, ya había gente esperando para entrar a realizar sus compras. Y esto se va a extender hasta todo el día de hoy. Esta cantidad de gente que vamos a recibir. Por supuesto que estamos esperando con muchísimo cariño y con muchísimas ansias para poder brindarle esa oferta que están buscando. Y por sobre todo, quiero comentar que tenemos un plantel de atención al cliente. Tanto como en nuestro sector de entrada, como también los asesores comerciales. Es totalmente duplicado para que vos puedas venir, puedas recibir una atención rápida, eficaz. No te vas a preocupar tampoco del estacionamiento porque tenemos dos estacionamientos. Uno en la parte de enfrente y también en la parte del subsuelo de nuestro salón. Así que todo está puesto, las condiciones ya están listas y nosotros nos preparamos semanas antes para poder brindarte lo mejor en esta edición del Agosto Líquida. Exactamente. Y acá la señora y el señor que están comprando también. Les voy a hablarles un rato, sí, un ratito, así rapidito. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Súper bien. Leónida. ¿Leónida de dónde están viniendo? Fuertolimpo. Ah, mirá. Fuertolimpo. ¿Se enteraron del Agosto Líquida y vinieron a aprovechar? Sí, queremos aprovechar. Somos clientes luego, celulares. ¿Celulares? Sí. Bueno, ahí está. Le dejamos entonces que sigan revisando ahí, sí, sus celulares y así la gente viene. Están viniendo, Valeria, a aprovechar lo que es este Agosto Líquida. Y hay que recordarle también a la gente que todo el salón está con descuento, no solamente un sector. Por supuesto que sí, son tres pisos electrodomésticos, dos pisos de muebles y vas a encontrar beneficios y descuentos en toda la variedad de productos que tenemos. Así que vení, recorré, subí a los pisos, busca el producto que estás necesitando, que yo estoy segura que lo vas a encontrar. Y aparte que vas a recibir asesoramiento personalizado para tus compras. Y por supuesto que tenemos también representantes exclusivos de cada marca que van a estar ahí, asesorándote, que van a estar ahí, diciéndote las características de cada producto. Y así puedas elegir el producto que más va contigo, el mejor producto y la mejor cantidad de cubotas. Si es que no lo vas a comprar al contado, porque recordemos que vos podés elegir la cantidad de cubotas que te quede mejor, que mejor te convenga. Desde dos hasta en quince cubotas. Y acá las chicas ya también de las diferentes marcas se están preparando porque cada marca va a tener su stand, por así decirlo, con degustaciones para los clientes que vienen. Por supuesto que sí, vos podés ver el funcionamiento en vivo de los productos. Por ejemplo, en este caso de la freidora con los amigos de Philips, ellos van a estar haciendo unas deliciosas recetas aquí en el salón de vendas. Entonces vos podés ver en vivo cómo funciona el producto y también ya podés, por supuesto, degustar de esa comidita que preparamos para todos nuestros clientes. Y tenemos más allá actividades para toda la familia. Muchísimas cosas vamos a tener hoy, muchísimas sorpresas, regalitos por tu visita y por sobre todo, por lo más importante, la mejor atención que nos caracteriza. Exactamente, así es. Acá también las chicas de Electrolux también sí que están preparando como el desayuno para la gente que viene llegando. También Tupi tiene su cafetería para todos los que vienen hasta acá, hasta el salón de ventas. Y Valeria, hay que recalcar más también el horario especial que tiene Tupi este fin de semana. Por supuesto que sí, el día de hoy viernes te esperamos hasta las 20 horas, mañana sábado 7.30.18. Y el día domingo, de forma única y excepcional, abrimos Tupi desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que te esperamos aquí en el salón de ventas más elegido y más visitado por todos los paraguayos en Avenida Boyán y esquina Músicos del Saco. Exacto, así que ya saben, tienen que aprovechar. Ya Tupi tiene las puertas abiertas para todos ustedes para que vengan, aprovechen el Agosto Liquida. Vengan a llevar ese producto, ese electrodoméstico que estaban buscando porque obviamente van a encontrar con muy, muy buenos precios. Nosotros vamos a ir cerrando un ratito por acá. Todavía nos quedamos porque hay muchas cosas más que mostrarles desde el salón de ventas de Tupi, Amalia Marcelo. Clara, muchísimas gracias, vamos a estar con todo, con el Agosto Liquida 2024, Tupi Buena Energía y toda la gente amiga. Volvemos en cualquier momento contigo, ¿sí? Tupi, 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 t Tenemos muchísimas sorpresas para aquellos que siempre esperan el piracaldo, que están esperando el piracaldo, que vengan para degustar. Vamos a tener muchísimos sabores nuevos, así es que gente, vengan temprano, después no se quejen que se quedaron sin su chupín del surubí, sin su caldo de mandí, porque esto se agota rapidísimo. Desde las 10 de la mañana empieza la parte artística del evento, más la apertura para todos los comensales. Los expositores van a estar desde las 7 ya preparándose, organizando todo lo que va a ser la recepción para los visitantes, ¿verdad? Y ya vamos a tener a partir de las 8 ya van a haber ya para el llorador, el famoso llorador, así es que vamos a estar esperándole. Tenemos variedad de platos, entre ellos el boriborí, el levantamuerto famoso que ya se volvió el año pasado. Este año tenemos otras versiones que acá nos va a comentar de que vienen los platos de concepción, de ayolas, así es que vienen a sumarse también con sus sabores acá. En la ciudad de San Antonio. 5.000 guaraníes, entradas generales, estacionamiento dentro del predio, 10.000 guaraníes y como habías dicho, los menús van a estar, aparte la versión degustación, que uno va a poder recorrer los 25 expositores. Van a haber 25 expositores del Piracaldo, recorremos los estanes y vamos a tener una variedad increíble de Piracaldos, ¿verdad? Además de eso, vamos a tener grupos artísticos, va a estar de Clásic, vamos a tener la Oasis de Villarrica y vamos a tener un cierre increíble. Este hotel iluminado con la magia de Antonio Mancuello siempre, ¿verdad? Y DJ Pasto. Hacemos un cierre espectacular con la mejor música retro ahí, con DJ Pasto. Acá tenemos nosotros un caldo de surubí con leche, algo de crema de leche. Yo voy a servir acá un poquito de caldo de surubí, que este va a tener un costo de 10.000 guaraníes. Bueno, esto, a vos te gustó, vas a tener la opción de comer acá en plato, que sería así, con un poco de, le diría, caramelitos de surubí. ¿Caramelitos de surubí? Sí, con una mayonesa casera, con verdeo y la opción va a ser sopa paraguaya o chipaguazú, sí, como guarnición. Y de lo hermoso en San Antonio a lo desastroso de Mariano Roque Alonso, de Maña Míntena. Lamentable la situación que se presenta en una de las ciudades más importantes del departamento central. Porque los vecinos del barrio Guillermina reclamaron el pésimo estado de las calles. Alzaron la voz ante la falta de canalización de agua también. Dicen que la municipalidad los tiene abandonados y olvidados. Y de que está cobrando su plata al santo botón y calentando la silla todos los días la intendenta Carolina Ará. Acá nosotros armamos este barrio, hicimos la escuela, la plaza, la luz, el agua. Cuando yo vine comenzamos a comenzar sin distinción de clero político, porque la necesidad no tiene color. Hemos comenzado a trabajar por este barrio colorados y liberales. Y armamos esto, hicimos todo, toda una escuela, toda una plaza. Más todavía acá tenemos cerquita, que no se podía pasar, ya se rompió todo caño feroce que la intendenta hizo. Ya no servía más. Entonces nos pusimos entre los vecinos, hicimos un vaidén y ahora se está pasando tranquilamente. No hace ni 15 días todavía. ¿Autogestión de los vecinos? Con autogestión, con el bolsillo de los vecinos sin la intendencia. Es una vergüenza nuestra carrera principal de Roca Alonso. Jamás fue así. Ni en la época que era terraplén no fue así. Ahora con esta intendenta es una vergüenza. Y yo soy Isabelino Benítez de Villa Guillermina. 521-039 es mi célula. Y eso me hago responsable de lo que digo. El empedrado termina, pero nunca. Nunca no podemos arreglar nuestra calle de la señora. Y ahora si es la Benítez, se llama la señora. Nunca podemos arreglar. Nunca avanza porque no sé qué pasó de nuestra... ¿Cómo te voy a decir? Nuestro proyecto está en la intendencia, pero nunca nadie vino y te dice, bueno, Iñalula, vamos a hacer tal cosa. Yo limpio ya mi cuneta. Toda mi cuneta limpio, todito. Todito tengo que limpiar. Y esta señora de este no podemos tener una hermosa calle. Y hablemos de algo realmente lindo. Con un rico asado, baile y buena música nos vamos a la zona de San Ignacio Guazú. Sí. Ahí vamos a festejar el santo patrono. Vamos a ir iniciando este caminar junto a nuestro santo patrono, San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola fue fundador de la Compañía de Jesús y a su vez es santo patrono de la ciudad de San Ignacio en el departamento de las Misiones. Miles de devotos llegaron hasta la iglesia central para poder rendirle homenaje. Esta bella ciudad conjuga fe, arte y tradición. San Ignacio nos recuerda que para llegar a conocer profundamente a Jesús es importante orar y escuchar a Dios y a los demás. La procesión de asado a la estaca fueron degustados por quienes pasaron una hermosa jornada. Estamos muy felices. La comisión de festejo que estuvo fuertemente trabajando conmigo. Estamos felices. ¿Cuántos kilos aproximadamente a asado se pudo vender al presidente? No me necesita todavía. Y no te podría ser exacto porque estamos calculando de mil estacas. Mil estacas. Más de 1500 kilos de carne. Sí, estamos muy contentos, muy conformes, porque llegamos con mucho esfuerzo y se está logrando en esto, ¿verdad? Contra pronósticos estuvimos acá y es todo un éxito de todo. En esta fiesta anticipada, más de 3000 personas dijeron presente, más todavía en la que tradicionalmente se conoce como la fiesta campestre. Tradicional, tradicional, cada 31 de julio se hace la sadeada, donde se reúne la familia Ignaciana y sus alrededores. ¿Están recibiendo la visita? Mucha gente, mucha gente. El tiempo se prestó para esto. Y vamos a disfrutar, vamos a disfrutar. Esto apenas empieza. Tenemos mucho trabajo del acto para festejar. Don Rodolfo Martínez fue uno de los tantos responsables de preparar estas delicias. En realidad empezamos desde ayer para preparar las estacas, se hizo previo. Ayer se cortó la carne, se pesó, se preparó, todo eso. Hoy a partir de las 4 de la mañana estuvimos ya haciendo ya el juego. Ya para las 6 de la mañana, nosotros ya estuvimos ya teniendo las estacas en el juego. ¿Cuánta cantidad? Y nosotros, acá en este están, nosotros 250 pusimos. Un conductor de plataformas fue víctima de dos delincuentes que solicitaron sus servicios para tratar de asaltarlo. En la zona de Barrio Jara, la víctima reaccionó y finalmente logró escapar. Para ello, los dejó encerrados en el auto. Vecinos del barrio Guillermina de la ciudad de Mariano Roca Alonso reclaman por el pésimo estado de sus calles. Además, también alzaron la voz ante la falta de canalización de agua. Dicen que son víctimas de la disidia municipal. Varios vehículos, entre ellos un camión repartidor, se vieron involucrados en un choque registrado en el barrio Laurelte de San Lorenzo en la madrugada de este viernes. Pese a los importantes daños materiales, no hubo heridos de gravedad. Este jueves se realizó el mayor intercambio de prisioneros entre Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania y Estados Unidos, dice la Guerra Fría. En total, 24 personas. 10 con 3 ya de esta mañana pasó volando este viernes. Hermoso, hermoso. La vista que tenemos es de la zona de Ciudad del Este. A ver, 26 grados la temperatura actual. La sensación térmica también es de 26, lo me da 39 por ciento. Y el viento sopla a 24 kilómetros por hora en el transcurso de esta mañana. Las máximas van a rondar los 32 grados. Ya para la tarde, una mínima de 32 con máxima de 35. Y para la noche, una mínima de 26 con máxima de 31. Y vamos a compartir datos del pronóstico extendido a continuación, señoras, señor. Mañana sábado, 24 de mínima, 35 de máxima. Cielo parcialmente nublado según la gráfica. Pero pelle yocoque, porque el domingo va a empezar a llover. 22 de mínima, 30 de máxima. El día lunes, con lluvia intermitente de por medio de vuelta. 21 de mínima, 29 de máxima. Que el día martes, neguina o pitagina, 21 de mínima, 30 de máxima. Mucho calor en lo que resta de esta semana y también en el inicio de la próxima. Y ya estamos listos para darle paso nuevamente a Kiara desde Tupi. Estamos contigo, Kiara. Tupi, 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 Tupi. Hola, Amalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros estamos acá recorriendo con Valeria porque de verdad hay un montón de cosas acá en el agosto liquida de Tupi. Hay muchísima gente que va llegando también hasta el salón de ventas de Tupi. Acá sobre la avenida Boyani y Músicos del Chaco. Tupicito que siempre está full. Él escucha música y se mueve. Bueno, Valeria, contanos obviamente todo lo que vamos a tener este fin de semana acá en el agosto liquida de Tupi. Renovamos el saludo para toda la grande audiencia. Ya estamos acá vibrando porque hace algunas horitas ya abriamos oficialmente las puertas del showroom. En este primer día de agosto liquida recordemos que hoy tenemos horario especial de atención hasta las 20 horas. Todo el equipo comercial te espera para brindarte la mejor oferta para que puedas elegir los mejores productos. Y desde la vereda, esto ya es una fiesta, desde la vereda ya escuchas música, ya escuchas muchísimas exhibiciones, ya ves muchísimas exhibiciones de productos. Y por sobre todo al ingresar al salón, ya ves totalmente luchado con los colores del agosto liquida. Por supuesto el lila, el naranja no pueden faltar en este fin de semana. Y los vendedores están prestos para poder brindarte la mejor atención y la más rápida orientación al momento de realizar tu compra. Estaba mirando Valeria hace rato que la atención es bastante rápida, la gente que viene no espera mucho tiempo y una vez que ellos ya eligen su producto ya pueden pasar a pagar, después a retirar así rápido, con mucha facilidad por supuesto. Y lo bueno que tiene Tupi también Valeria es que los que ya son clientes pueden elegir la cantidad de cuotas para su nuevo producto. Por supuesto que sí y hablando de productos queremos mostrar la oferta durante el horario del programa es un Samsung Galaxy A25, un Samsung Galaxy A25 que tenemos disponible aquí en el salón de ventas de Tupi. Y queremos mostrar un poquitito lo que es esta zona de experiencia en donde vas a poder visitarnos y por supuesto conocer la gran variedad de productos que tenemos aquí en el salón de ventas. En este caso te ofrecemos el A25 con una pantalla de 6.5 pulgadas y 3 cámaras en la parte posterior para que puedas capturar los mejores momentos y por supuesto puedas almacenarlo todo en su memoria de 128 GB. Aparte que es de la reconocida marca Samsung, una marca totalmente premium que está con nosotros aquí en el salón de ventas y en donde vas a poder por supuesto poner a prueba el producto, poder la cámara, poder probar y de esta forma elegir el celular que más va contigo si es que te interesan más opciones. Pero en esta ocasión te presentamos esta oferta del Samsung Galaxy A25 en 15 cuotas de 139.000 guaraníes cuando su precio normal era de 15 cuotas de 184.000 guaraníes. Así que calculando ahí el ahorro que tenés por cuota finalmente estás ahorrando bastante así que puedes realizar ya mismo tu pedido al 021-569-9000 y ya vas a estar accediendo a esta promo durante el horario del programa. Exactamente, o sea hasta las 11 de la mañana que va a ser nueve a las nueve van a poder tener este teléfono con esta oferta, pero también si vienen hasta Tupí el agosto liquida tiene muchísimas pero muchísimas ofertas más en diferentes modelos, en diferentes marcas, así que Valeria tenemos que de vuelta invitarla a la gente y decirles que vengan porque tenemos tres días con muchas muchas cosas acá desde el salón de ventas de Tupí. Por supuesto que sí son tres días intensos de descuentos, hoy arrancamos, vamos hasta las 20 horas mañana 7.30-18 y el día domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y si sos del interior del país puedes ingresar a la tienda web de Tupí www.tupi.com.py donde puedes comprar 24 horas desde donde estés y la línea de call center en 021-569-9000 en donde también tenemos asesores que ya están altamente capacitados para atenderte telefónicamente y brindarte las mejores ofertas por ese medio. Valeria, si yo compro desde la web o si llamo al call center y estoy, no sé, en Carapehuá o Tupí también llega hasta ahí porque tiene delivery en todo el país. Por supuesto que sí, contamos con envíos a nivel nacional, no importa de dónde nos estás mirando o nos estás escuchando, si sos de Encarnación, de Ciudad del Este, no importa, igual podés acceder a los beneficios realizando tu pedido vía web. Y nosotros te acercamos el producto a sí mismo como lo viste en la web o a sí mismo como lo viste aquí en la tele. Bueno, ahí está entonces toda la info, después nos digan que no les avisamos, vengan, disfruten de esta fiesta que tiene Tupí para todos sus clientes, disfruten del agosto liquida y por sobre todas las cosas aprovechen los buenos precios que tiene Tupí hasta el domingo. Nosotros vamos a seguir recorriendo, sí, vamos a, volvemos con ustedes ahí en piso, ya después en un próximo enlace les vamos a contar más novedades acá desde el salón de ventas de Tupí. Muchísimas gracias, la buena energía, las buenas ofertas en este octavo mes del año. Mamí, ya le agarró y van a bailar polca. Me encanta. Tupí está enchufadísimo, ya en instantes con Keara Aguilar desde Tupí. Tupí tiene el mejor local, ven y al mundo Tupí. Nada, te hago una pregunta a vos. Mucha, mucha energía en esta jornada de viernes, hermoso realmente el día que estamos compartiendo con ustedes. Hoy la plata, claro, hay que invertir en el bienestar de tu hogar, pues a gusto llegar a casa y encontrar que los mejores productos están listos para prestarte ese servicio que vos estás esperando. Y dónde vas a encontrar lo mejor, claro, con la gente amiga de Tupí, que ahora estamos contigo con toda la gente amiga de Tupí recorriendo y recorriendo. Adelante. Sí, señor, así mismo Marcelo, estamos recorriendo. Nosotros salimos un ratito acá afuera porque el día está muy, muy lindo para que puedan venir hasta el salón de ventas de Tupí, por supuesto. Aprovechar el agosto en Líquida porque hay muchísimas ofertas. Así que, bueno, vale. Decías hace rato, desde la vereda ya tenemos una fiesta total y podemos ver acá, por supuesto, varias marcas también que ya están presentes. Por supuesto que sí, desde la vereda ya podés ver los productos en funcionamiento y podés recorrer nuestros diferentes sectores con la marca, con las marcas que ya mencionabas. Estábamos acá con Consumer, por ejemplo, también estamos con Steel. También tenemos un sector para que puedas traer tu bici en la cual hacen un chequeo rápido de tu bici y, por supuesto, los chicos te van a asesorar de la mejor manera y están listos ya para poder atenderte y poder incluso brindarte las mejores ofertas. Y luego aquí tenemos acá lo que es todo el salón de ventas, las chicas de atención al cliente que están sonrientes, hermosas, todas lookeadas y brillantes ya para recibir a todo el plantel y a todos los clientes que quieran venir a aprovechar el agosto en Líquida de Tupí. Y recordemos que son tres días, arrancamos hoy, también mañana sábado y el domingo con beneficios verdaderamente increíbles y precios que solo en Tupí podés conseguir al contado o hasta en 15 cuotas. Bueno, Valeria, y por supuesto el agosto en Líquida también, si encontrás algún producto desde la web, podés comprar también desde la web, podés llamar al call center. O sea, hay muchísimas facilidades para la gente para que pueda adquirir un producto que está buscando. Por supuesto que sí, muchísimas facilidades. Vos podés elegir el canal de compra que mejor te quede, podés venir al salón de ventas de Tupí, que es lo que más recomendamos para vivir una experiencia única en Avenida Boján, esquina Músicos del Chaco. O también podés ingresar a www.tupi.com.py en donde podés comprar las 24 horas, estés desde donde estés y la línea de call center 021-569-9000. Y atención, porque mira como te esperamos, con una sopita paraguaya calentita que estamos haciendo acá en la freidora de aire. Ahí ya tenemos los pedacitos cortaditos, vos podés venir a probar. Esto huele delicioso. También tenemos el sector de Britania en donde te ofrecemos muy ricos jugos. Más allá tenemos también más degustaciones. Así que acá es como un circuito que tenés que venir a recorrer. Primero pasás con tu asesor, después venís a comer la sopita. Y así vas recorriendo lugar por lugar para conocer todos los productos. Y por supuesto, elegir de esta manera el que mejor va contigo, el que mejor te va a servir. Y acá estamos en un sector bastante especial, porque está Rodri. Aquí está Rodri. Hola Rodri, tanto tiempo. ¿Cómo andamos? Acá estamos haciendo pizzas, pizzas caseras. En breve nomás ya estoy calentando acá en mi hornito. Y ya van a salir las mejores pizzas acá en el salón de Tupi. Confirmo, confirmo que es la mejor pizza realmente. Así que bueno, tienen que venir, porque aparte Valeria de venir a degustar, también nosotros o la gente puede venir a ver cómo se utiliza el producto mientras los chefs van preparando sus recetas. Por supuesto que sí. Incluso ellos mismos les explican las características del producto y van diciendo. Y también puedes aprender, por supuesto, a hacer la receta. Así que te esperamos aquí en Avenida Boyana, Esquina Músicos del Chaco, hoy hasta las 20 horas y mañana hasta las 18. Y el día domingo de forma única y excepcional, abrimos también Tupi de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, ahí está, ya saben, vengan hasta Tupi, aprovechen. No me voy a cansar de decirles eso, porque en serio, tienen que aprovechar el agosto liquida, porque hay un montón de productos, un montón de cosas. Lo bueno también de Tupi es que vos podés venir, como les decía, mientras los chefs cocinan, ver cómo se utiliza el producto. Incluso los asesores también le pueden hacer probar a la gente ese producto para que vea el funcionamiento de cerca. Por supuesto que sí, es una posibilidad que podés tener solamente viniendo a Tupi. Así que te esperamos aquí con todo el equipo comercial, con Rodri, los chicos de las marcas, y por supuesto, el lindecito Tupi. Bueno, para cerrar, Valeria, de vuelta, recordanos el horario del día de hoy y también del fin de semana. Por supuesto, hoy hasta las 20 horas, mañana sábado 7.30 a 18, y el día domingo de forma única y excepcional. Abrimos de 10 de la mañana a 5 de la tarde, pero por supuesto vos podés comprar desde donde estés a través de la tienda web de Tupi en www.tupi.com.py. Y recuerden que Tupi también llega a todo el país porque cuentan con delivery a nivel nacional. Así que no hay forma de que ustedes se pierdan de este Agosto Líquida. Amalia o Marcelo, nosotros tenemos que ir cerrando acá desde Tupi. Por supuesto, les esperamos también a ustedes a que vengan a hacer sus compras, a la gente que venga, porque hay mucha gente, hay mucha fiesta acá en Tupi, y hay que aprovechar el Agosto Líquida. Tupicito, Valeria, muchas gracias de vuelta por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por la visita, y por supuesto les esperamos también a Amalia y a todo el equipo de C9N para que puedan venir a aprovechar el Agosto Líquida aquí en Tupi. Bueno, muchísimas gracias. Y seguramente vamos a estar en los próximos días por acá también con alguna otra oferta más. Nos vemos. Es así que ahora con tu señal nosotros hacemos una pausa. Ya venimos, gracias a la gente amiga de Tupi. Tupi, Tupi, Tupi. Pesadilla que les costó llegar hasta Marsella. Y hablando de llegar, ha llegado ella con todas las novedades del ámbito deportivo. Hola, Yuli, ¿cómo le va? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Definitivamente un saludo a toda la hermosa televidencia. Sí, la albirroja la pasó mal, ¿eh? Súper. Tuvo retraso en el tren, retraso en el vuelo, el bus que no pudo salir. Se pasó 18 horas dando vueltas y vueltas para finalmente llegar a Marsella. Llegamos básicamente sin entrenar, sin descansar, pero bueno, un paraguayo antes de rendirse se muere. Dicen muchos, ¿verdad? Vencer o morir el día de hoy. Así que rápidamente vamos a recordarles a todos que los Juegos Olímpicos se vienen a través de las pantallas del SNT. También tiene cobertura de Paravisión. Sí. También todo el grupo Alba Visión, Sur TV, C9N, que también siempre les está actualizando. Y el canal de Aire 19.2 en vivo. Esta es la placa de los partidos que tenemos. Sabemos que Marruecos le está goleando a los Estados Unidos. Un golazo acaba de hacer Hakimi. Él es lateral, carrilero, papá, mamá, delantero, tío, abuelo, abuela a la vez. El transporte heredera. Todo, hasta transporte escolar. Bueno, 3 a 0 está ganando Marruecos en los Estados Unidos. Ahí está esteche con los compañeros en el relato y comentarios. A las 13 horas para el país Paraguay-Egipto. Vamos a enterrar a las comias y los faraones, señoras y señores. Pues ojalá, ¿verdad?, que Paraguay se lleve una victoria, lo que nos va a dar el pase a la semifinal. Y Francia-Argentina, a las 15 horas también en vivo a través de las pantallas del SNT. Ambos partidos con relato de Salvador Icar y los comentarios de Edwin. ¿Qué partido va a ser el de Francia-Argentina? Sí. Con todo lo que se vivió. Justamente la disciplina de fútbol y de esta forma, fútbol campo, y de esta forma ellos se quedaron con los puntos. Es tiempo de ir rápidamente hasta Francia. Porque está él, claro, con todas las novedades de última. ¿Cómo estará viviendo estos minutos previos al gran choque que va a tener Paraguay? Así es. Luma López, ¿cómo estás? ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo se está viviendo este gran ambiente previo a lo que va a ser el partido del año? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero, ¿qué tal me están copiando? Estoy aquí ya en Marsella. Llegué al mediodía de París. Salí temprano en el supertren que aquí hay por todos lados. Primero, ¿cómo estamos saliendo desde Marsella? Excelente, Luma CTV. Bien y claro. Bueno, acá le quiero presentar a Serge Colom. Estoy acá en un bar. Este bar se va a quedar abierto hasta las 3 de la mañana. Y si Paraguay gana, acá tenemos carnillas libres. ¿Cómo está Paraguay? Paraguay, él es hincha olympic y todos van a hinchar por Paraguay. Para Paraguay, un saludo. Hola a todos de Marsella. Bueno, él es fanático de... Paraguay que va a ganar. Paraguay que va a ganar. Pero vamos a hacer algo. Le voy a pedir una excusa al señor Serge. Aquí al lado está otro bar. Estamos lleno de bares. Miren un poco la fanática de los Limpics de Marsella. Pero acá al lado me encontré con el número uno. Vamos un poco acá al lado para ver la cara de los norteamericanos que están aquí en este bar de al lado. Luma. Estaba poniendo el partido y le dije que íbamos a entrar en vivo. Luma. Ahí tu Paraguay. Yo lo siento hicieron. Sí, Luma. Ahí está con todos los muchachos. A ver, quiero que puedas ya disfrutar de algo, del trago más simbólico que hay en Marsella. Estaba llorando con todos. Sí. Ahora te escucho, porque había mucha buña ahí. Ni te preocupes, te decía. Acá con Juliana queremos que en nuestro nombre vos ya vayas haciendo la previa. ¿Cuál es el trago típico de Marsella? ¿Qué podés degustar vos ahí en ese bar? Te queremos acompañar virtualmente en ese primer trago ya, celebrando la eventual victoria. Quiero saber cuál es el trago típico de Marsella. ¿Qué es lo que más se toma acá? El pastiz. El pastiz. ¿Y qué es eso, Luma? Acá parece que gracias a usted me va a invitar. Claro, pedile, pedile. Eso es lo que queremos, Luma. Te estamos ayudando desde acá. Acá está. Este es el Ricardo Parquí de Marsella. Ah, muy bien. ¿Y ese se toma en shock? Es la mejor de vida. Ahí sacaste. Que ya prometió que va a ir a visitar Paraguay. ¿No está la vez? Sí, Marsella. Y luego que Chony y todo este bar ya se viste con la albirroja hoy, compañeros. Pero qué gusto. Adoptamos entonces otros compatriotas también ahí en Marsella, hinchando por nuestra albirroja. Así es que esperemos que realmente esto sea una fiesta después. Aquí está Chony. Chony también. Hola, Chony. He visitado toda Sudamérica, pero le falta Paraguay. Le dije, ¿cómo no vas a ir a Paraguay? Claro. La próxima. La próxima, vamos a Paraguay, ¿no? Sí, quizás sí. Venida Asunción. Esperando. Bueno, este es el ambiente acá, mi querido compañero. Acá al lado está 3x, viewport, perdón. Lo que pasa es que hay un sol muy fuerte que no me permite ver en la pantalla del celular. Y bueno, ya me hice amigo acá en un ratito, le pregunté hasta qué hora abren el boliche, hasta las 2 de la mañana. Y como mis 3 salen a las 7. Pues aquí voy a dormir, muchacho. Y si ganamos, me tomo el trago este que me invita. Papá, ni te preocupes. Va a enganchar nomás ya Luma, me parece súper bien. Luma, esperamos después imágenes de primer nivel del partido, ¿eh? Bueno, el primer nivel del partido lo tiene Canal 9. Pero ya envié imágenes de lo que es la gran ciudad de Marseña, la segunda ciudad más grande de Francia. Tiene una historia, pero como toda Europa, es una ciudad portuaria. Está lleno de inmigrantes del África, sobre todo de Algeria, que está acá enfrente. Acuérdense que Algeria fue colonia francesa mucho tiempo. Se independizó recién después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una lucha muy fuerte para la independencia de Algeria. Y bueno, hay mucha comunidad árabe acá. La verdad que acá la comunidad árabe es prácticamente la mayoritaria, ¿no? Perfecto, Luma. De todos lados, ¿verdad? De la parte de los países vampicanos. Por eso es que, cuando estaba escuchando el comentario, está lleno de marroquíes. Ellos tienen que cruzar el charco nomás. Y ya están acá prácticamente, así como nosotros nos vamos a Brasil o a la Argentina, está tan cerca. Cruzan en barco, en chat, en lo que sea. Y se vienen a ver los partidos. Luma, contanos cómo está la comunidad paraguaya, que sigue a nuestra albirroja. ¿Qué sabes de ellos, de con nacionales con quienes te cruzaste en estos días? No, por supuesto que hay muchísimos paraguayos que estoy seguro que van a venir acá. Barcelona queda cuatro horas. Es una distancia menor a la distancia que hay entre Asunción y Encarnación o Ciudad del Este. No hay mucha distancia. Yo, por ejemplo, no conseguí, porque había mucha demanda, no conseguí un tren directo que te trae en tres horas y media, el tren de alta velocidad, el TGV. Y lo que tuve que hacer es un desvío por Lyon. Y ahí sí conseguí el lugarcito, porque no podía dejar de estar ausente, porque acá, si vos perdés un minuto, cuando te dice el internet o la aplicación, compra ahora, es porque se está por agotar. Y me pasó eso, se agotó el pasaje directo en el tren, que era tres horas y media, pero me tomó cuatro horas y media, una hora y media más, desviar por Lyon y de Lyon a Marsella, San Charles. Así que acá las comunicaciones son espectaculares, si no voy en tren, voy en avión, como decía Charlie García, pero de acá el Sistema Nacional de Televisión está marcando pautas y está haciendo historia. Y ojalá que hoy nos ayude la suerte y el éxito deportivo, porque mi trabajo podría ser bueno, regular o lo que sea, pero cuando viene el éxito deportivo, ahí explota realmente todo el trabajo de uno. Cuando llega el éxito deportivo, es donde todos celebramos. Luma, te quería decir que excelente tu trabajo, siempre en platea, siempre hacemos comunicaciones en vivo con él. Él empezó con un tripo de Luma, después ya se fue a estudios de radio, estudios de televisión. Luma, realmente que fue agarrapada a Europa, impresionante. Así que Luma, felicitarte, agradecerte y bueno, para ir redondeando un poco, ¿cuáles son las sensaciones que tenés vos estando allá con respecto al partido de hoy? Bueno, yo creo que Paraguay ya está realmente muy enfocado, muy importante también la presencia acá, que para mí fue una sorpresa, pero parece que la tenían ya guardado. La presencia del Colorado Gamarra, que es el que arenga a los jugadores. Hizo una entrevista con él, era una nota con él. Él fue interesante, compartí con Canal 9 y también en mis redes sociales. Y ya estamos ahí, estamos a punto de arañar el sueño de la medalla. Tenemos que ganar hoy. Si ganamos hoy, nos quedamos en los cuatro mejores de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos. Perdón, me reta cuando digo Olimpiadas. Los Juegos Olímpicos. Y ahí, si ganamos hoy, pues ya estamos los cuatro y van a ir por la medalla, ¿verdad? En caso de ganar hoy y ganar semifinales, te aseguramos la de plata, tal cual ocurrió en Atenas, ¿verdad? Pero si perdemos, ganamos hoy y perdemos, igual tenemos chance de luchar con todo por la de bronce. O sea que Paraguay está en una excelente posición, cuarto de final, este es un torneo corto. Y aquí se van a ver los pingos en la cancha. Egipto no hay que desmerecer, le ganó a España. Juegan bien también. Así como Marruecos le pintó la cara a Estados Unidos. Ojalá que eso no ocurra hoy acá. Porque los muchachos están muy bien aplomados. Y te digo, la presencia de Colorado también, la manera como les habló, como transmitió esas místicas paraguayas. Yo creo que podemos hacer historia. En los partidos hay que jugarlo. Y hay que ser humildes también. Y no ser eufóricos. Y no ser soberbios ante un juego deportivo. ¿Se gana, se pierde o se empata? Acá no hay empate. Acá se gana o se pierde. Dale Luma, muchísimas gracias. Toda la fuerza para vos acá en estudios también del Grupo Alba Visión aquí en Paraguay, en el SNT. Vamos a estar con todo, con todos los detalles de esta súper transmisión. Así que Luma, suerte, hasta cualquier momento. Muy amable. Desde que todos te van a ir a ver el partido, todos los... American is for America. Bonro said that. Muy bien, gracias al querido Omar López trabajando en vivo e indirecto. Entonces ya también con mucha euforia viviendo como debe ser un partido tan importante, Julie. Así es, y cómo la gente se le va acercando. Luma ya es sumamente famoso allá por Europa. Y bueno, lo que decía, ¿verdad? Paraguay ganando hoy ya segura pelear por una medalla, porque independientemente al resultado posterior, por lo menos bronce nos vamos a poder llevar. Realmente es genial. Así que vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra a partir de la una de la siesta con este gran partido que va a transmitir el SNT. Vamos a seguir nosotros con la programación en C9N, porque en instantes va a llegar todo el gran equipo de Sur TV. Y Jorge Cortés y ya está allí. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Julie. Hola, Marcelo. Un saludo para toda la teleaudiencia. Y realmente qué gusto ver la expectativa que se tiene también desde este país por lo que va a ser el encuentro de la querida Luis Roja. Y nosotros aquí listos para informar con C9N País. El gusto de saludar a este gran equipo también aquí desde la ciudad de Encarnación. Qué gusto, Jorge. Te quiero invitar a vos y a toda la gente que está también en el sur del país y que quiere estar con esta experiencia que vos ya la viviste, Jorge, y todo el gran equipo también, Julie. De el curso acerca de cómo producir, cómo hacer televisión, pero en serio. Que lo vamos a editar aquí en el SNT, en el grupo de la visión y que tiene ya evidentemente una gran cantidad de gente que se va sumando. Pero invitamos, Juliana, para que la gente pueda seguir inscribiéndose. Esto no se lo pueden perder. Así es, imperdible. Porque uno muchas veces quiere saber cómo se hace televisión. No hace falta que se hace un profesional de la comunicación. Simplemente el hecho de haber terminado el colegio, la secundaria, como muchos le dicen. Ustedes ya pueden venir. Así que están sumamente invitados. Pueden acceder a toda la información y venir a participar. Y si sos alumno en la Uni Norte, tenés descuento especial también. Claro, así es que no podés perderte esto. Jorgito, evidentemente la gente del sur se va a sumar también a todo esto que estamos arrancando por segunda entrega aquí. Y que evidentemente es muy útil en el ámbito de la televisión. Asimismo, Marcelo, es una experiencia bastante formidable e interesante. Y más todavía en este tiempo donde estamos ante desafíos muy cambiantes, donde todo se puede aprender con gente que sabe y que está con el conocimiento a pleno del día a día, del momento a momento. Y tener la oportunidad de aprender de los que saben es realmente algo fantástico y es una oportunidad que se está brindando. Y desde luego nosotros nos sumamos también desde el sur del país para lo que va a ser esta maravillosa experiencia que responde a este pedido de lo que fue un primer turno y que responde un poco a cuándo se vuelve a hacer. Y esta es la oportunidad, así que les invitamos a la gente que se vaya sumando ya. Anótense, gracias Jorge, muy amable. Sumamos nosotros también el saludo aquí desde la ciudad de Encarnación y ya continuamos con C9N País. Dale señor, muchísimas gracias. Yuli, nos vamos despidiendo nosotros, ¿sí? Nos vamos despidiendo viernes. Ya se cobró. Juega Paraguay. Tomamos carro un link que puede salir mal. Hoy gana Paraguay, señoras y señores. Y con eso nos retiramos. Con risa plena.